y tiene este circulito está puesto aquí dos resistencias y aquí te ha puesto dos aquí en serie y otra aquí y otra aquí esto va de 21 voltios esto va de 12 ohmios 12 30 4 8 6 y la llamamos a esto V1 y la llamamos a esto la intensidad que por aquí I1 I2 a esta I3 y 4 y 5 a esto la llamamos V3 a esto V4 y a esto V2 ¿vale? entonces tú lo que tienes que hacer es simplificar ¿cómo? pues te coge y va a sumar ¿sabes si una resistencia es paralelo, no? para él sería el producto porque va a sumar entonces te va a quedar una cosa así te va a quedar 21 voltios aquí y aquí te va a quedar ¿sabes? ¿sabes? ahora hemos dicho que el producto porque va a sumar 2 a 3 y la otra que va a sumar esto te va a dar 6 ¿vale? ahora esto te va a dar 3 y 4 aquí o 6 y 6 ahora la sumo paralelo un poco más de 3 es un poco más coñazo como tienes que hacer 1 partida de eficiencia total es 1 partido de 24 más 1 partido de 8 más 1 partido de 6 pero la calculadora no es problema o la arrugando haces 34 con 8 y esto es lo que te deja acá no, ahí, lo pasa con la arrugando va o todo y esto de al final es el poquito que es que vemos y 1, 6 3,11 me da a mí lo has llamado y al final te queda un circuito solo que está formado un voltaje de 21 y una resistencia de nuevo comando que empiezas de aquí ¿vale? y desde el final de aquí calcula la intensidad que sería V partido de 21 partido de nuevo el voltaje de 2,3 y entonces te empiezas a poner la intensidad que sale por aquí es 2,3 amperios ¿vale? ya le tienes que dar por aquí por aquí y por aquí ¿cómo se hace? voy a hacer primero tienes que calcular el voltaje es que tengo que ir para atrás ¿verdad? ahora si la intensidad es 2,3 el voltaje aquí es no sé cómo es la mano el voltaje aquí es 2,3 por 6 y aquí es 2,3 por 3,1 es como la composición de fuera 13,2 y aquí es 7,2 y aquí es 7,2 7,2 voy a poner porque tienes que sumar tienes que sumar 20 ahora ahora que tengo el voltaje aquí el voltaje aquí ya puedo calcular como el voltaje de aquí aquí es el mismo siempre es 7,2 puedo calcular la intensidad que va por cada sitio la 3 la 4 y la 5 y 3 sería V que es 7,2 partido de 24 y 4 sería 7,2 partido de 8 y 5 sería 7,2 partido de 6 no bueno ¿quién es? porque el voltaje es paralelo todo el mismo exactamente entonces aquí da 0,2 y aquí es 0,9 y aquí es y ya está no me falta nada más que están dos voltajes estos dos voltajes me calcularía en Q 3 sería la intensidad 3 que es 0,212 por 30 y la voltaje 4 sería 0,212 por 4 vale